Oh, boom No es verdad que no hay mucho que contar Vamos a caer en... a ver Ah, innovemos, po chingy No Vamos a caer ¿No la jugamos el Razo? En mi Tapa World caí otro día con Nacho y no hay nada, ¿sabes? ¿En dónde? En Ciudad Puzzle En Ciudad Puzzle, en Ciudad Puzzle ¿En Ciudad Puzzle quieres caer? Sí Buah, Ciudad Puzzle cargando tiene que ser fuerte Tú intentas caer en el tejado, ¿sabes? Gracias a Juange No, que si toco una casa que no está cargada Nacho parte de ella Se convierte, se convierte Que toque una valla Abre el paracaídas nada más puedas, ¿sabes? Y vas cayendo para que te vayas cargando poquito a poco Creo que ha sido más idea, eh, ya os digo, ya que estamos en el aire, ¿sabes? Ya que no hay vuelta atrás Bueno, ¿en qué casa queréis caer? En todas ¿A qué abro el paracaídas ya? Y voy bajando disfrutando ¿En todas? Sí En todas, sí, hay que caer fuerte Ya, caemos en... Que no me vamos a caer contigo en ninguna casa, que tú eres el primero en morir siempre ¿Yo? Sí No, Kirland A veces no Porque como tengo que estar escondido un buen tiempo, pues no... Vamos a ver No cae mucha gente Uno, dos, tres, cuatro No me viene siendo una escuadra Una escuad No mucha gente Eh, creo que están cargadas las casas, dijo Juange Inconscientemente Cuervo, cógeme Cuervo, cógeme Hostia, no me jodas que voy a caer en el tejado con este colega No, no, yo casi No apuyo esto Corre, Juange Cuervo, mira yo la de la derecha, mira tú la de la izquierda, ¿sabes? Según vas, eh Yo tengo una puerta, ¿vale? Yo tengo una... Eh, yo voy a... Cierra esa, yo voy a revisar esta de aquí ¿En esta cayó alguien? No, ahí se cayó gente, claro Vente pa' acá Me cago con la santísima ¿Vamos a entrar todos en el puto mismo edificio, siendo cuatro? Venga, hombre Yo me meto aquí y que me lo juego con esta Ok, Kirland también ha entrado en este edificio ¿Quién te ha mandado a entrar, eh? Esta es la otra, otra, cuervo Mira tú desde ese lado y yo desde este lado ¿Quién ha entrado? Kirland Kirland, sale el edificio ahora mismo Sale el edificio, no te daré más avisos, ¿sabes? Mira como iré, que tengo que coger una ballesta, ¿sabes? Como coincidamos Hola, una mira por ocho, ¿tú? ¿Y esto? Aquí hay una escopeta, ¿la queréis usted o la que vos cojo yo? Cójela tú, para matar Esa mierda ¿Quién ha abierto, en plan? Que no sé si... ¿La puerta está abierta? Bueno, en mi casa hay tensión, porque no sé quién hay Eh, ¿alguien utiliza 762? Yo, por favor Pues tengo para ti Ya te lo doy cuando... Tengo dos miras de punto rojo, cuervo, si quieres una Sí Porque tengo solo una por ocho, aunque no está mal, ¿no? Pero... Tú sabes Pues tú sabes, en plan... Eh, ¿puedes darla por ocho, por favor? No, no sabes Eh... Pero aquí tienes una K, ¿no? El SKS Toma mira por... Cuervo, aquí te deja la mira de punto rojo, ¿vale? A ver, toma Eh... la mira por ocho Muchas gracias Ah, eh... Toma, tengo para ti... Cuervo, cuervo, toma, toma, un cargador ampliado a R Ah, toma, la 762 Y la... Tú llevas 5,56, ¿no? Sí Pues toma Eso es todo lo que te puedo dar Y la 7 de sentido Guay, guay Y esto los quiere coger porque no sé por qué no me deja cogerlo, ahora Preparad que hay gente por aquí al lado, ¿eh? Yo no sé si en mi casa hay gente y estamos teniendo... Un looteo difícil Osu... Un looteo hard Una ballesta Toma, toma Toma la escopeta anda, que es que con la ballesta no... No tengo más pala, eh Esto es lo que hay Bueno... La falta de palma Me puedes dejar... Me puedes dejar... Me puedes dejar... Me puedes dejar un punto rojo, por lo menos para cortar el alcance aquí O mira, no, voy a coger la ballesta y ya está Cojo la ballesta y... Lo paren Cogerte una pistola, ¿no? ¿O qué? Que no hay, en plan, no he visto ninguna A Juange, vamos para tu casa Vale, no hay nadie Vamos, venís por aquí, por allí No debería haber nadie ¿En qué casa? Ahí Pues tú no has dicho que has escuchado... Sí, pero en la otra calle Sí, pero al final nada, porque sigue subiendo Y a no ser que se haya quedado pillado aquí, dijo Juange, mientras que abre esta puerta ¿Te ha sobrado alguna mochila, Juange, en los pisos de abajo? Que yo ya he visto No sobra casi nada, eh, no hay mucha mierda O sea, esto es mierda En esta casa Cojo que también va con ballesta ¿Pero esto está abierto o...? No creo que es todo revisado yo Ha revisado todo Juange esa, eh ¿Ha revisado todo Juange? Sí, yo lo saco una SCAR, no creéis que... ¿Y qué hacemos aquí, pues? Deberíamos ir a Rozzok Y una culata táctica No No, eso te lo no No Eso no, tío, eso no ¿Vamos a salir por aquí? Cuervo ahí, oído Vamos a entrar aquí, tú Vamos a entrar aquí, que oído gente A ver si podemos robarle lo que han looteado Sí, pues yo iba a entrar a la Casa Roja, eh Vamos a la Casa Roja, tú Espérate, que si van a combatir, mejor que... Entra también nosotros Sí, pero es que aquí tengo... Eh... ¿Tú quieres un 9mm o algo? Yo tengo una SCAR Oh, un silenciador de pistola, not bad Oh, hostia puta Esto está looteado, estamos buscando al tío, ¿no? Sí Está la puerta abierta, lo mismo se ha ido Eh... ¿Alguien quiere una escopeta o algo aquí? O una pistola... O 9mm a muerte No En plan, la escopeta tiene accesorios ¿Hay accesorios de escopeta por ahí? Eh... no hay una escopeta Oh, oh, oh ¿Dónde? Ha sido a mí, ¿verdad? Eh... ¿Al mío o a ti? Lo que está claro es que está afuera Vale, aquí no me están disparando, así que... Ha tenido que ser desde el este, más o menos Ha tenido que ser a mí Desde el este yo creo que ha sido Cuervo Con su puta madre, qué susto me ha pegado, colega Vale, el tío... La puntería, ¿sabes? Se la ha dejado en... Cago de Dios ¿A quién es? Por detrás Entonces si ves a mí ¿Dónde? 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 Por el este, como ha dicho Juange, pero ni idea dónde ¿Vamos a la casa de Cuervo? Sí, sí, vení El tío 2 nos ve desde ahí, ¿sabes? Espérate un momento Si vaya el que está... Hala, vamos a usar esta puta mierda No, aquí yo no veo nada, eh Que luego no sirve para una mierda Han tirado una granada de humo La he tirado yo Espérate, se entiende un poco el humo, ¿no? Si es que no hay ni viento, si está estático Venir, vení Por favor, vaya humo, tío Vaya tristeza Vienes, Juange, nos ha sido muy útil en tu humo Si, si ¿Quién se ha caído? ¿Eh? Eh, aquí hay un M16 para misa, eh Un furro de granada ¿Alguien tiene alguna mierda por ahí? Hay un obturador de escopeta ahí Hay un M16 pero sin balas, gracias Cuervo No, de... Si, ya, ya Si, ya, ya Josu, toma Aunque... De momento no te va a valer, pero... Un cargador rápido Aquí te la dejo Tengo un cargador ampliado, pero gracias Ah, vale ¿Vas a coger la UCI? No Pues la UCI se la voy a coger yo en plan Pues aquí tienes la mierda esta Para la UCI Deberíamos movernos hacia... Deberíamos movernos hacia arriba Lo he visto, lo he visto por arriba, pero no tengo ni puta idea ¿Qué te ha pasado, Nacho? A ver si me lo estás cogiendo posiciones, eh Ahí, arriba, aquí, aquí Es que estaba viendo una peli, ¿sabes? Bocaccia y vamos a coger hasta flama Creo que lo he visto, creo que está... Mira, lo estoy viendo, está... A 120 en la... En el tejado de arriba O sea, en la... Azotea Me imagino Se llamará en nuestro idioma Azotea en español No lo veo, eh Alguien tiene... Se ha metido adentro, sí, sí, se ha metido adentro Oye, lo has visto, ¿ves? No estoy loco ¿Alguien tiene alguna empuñadura...? Tengo una culata de Vestro y M4 Eh... Lo único que puedo dar... Ah, se ha tirado un tío Lo único... Lo único que puedo dar es un cargador rápido de... Hostia puta No está Cuervo, coordenadas... 150 En las ruinas de los coches Se va, sí, veo que está huyendo por la caravana Desde aquí no veo un carajo Vamos a por ellos, tú Pon 25 Ponemos las escopetas, abro, eh Ah, pero dónde... Espérate, vamos al combate, cuerpo Hostia... Las escopetas, en muchas distancias, eso es un patio Vamos a coger... Está por detrás de la casa, eh, se ha ido ya Hostia puta, yo se me cago en tu puta Vamos, mueve y corre, corre a otro edificio ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿En el edificio de la MIS-12? Sí Pues ahí estamos En el de... ese... ¿En el que antes estábamos nosotros? Sí Sí Pero... solo había uno y... Se ha escondido ya, eh Uff, está jodido, espérate Cuidado que... Que era una patrulla entera lo que cayó aquí O sea que... Y estamos yéndonos a lo loco, tú sabes Lleva el bing ¿Hay fuego amigo? Pues... bueno, voy a... voy a seguir con la tarde, que cojo ¿Qué pasa? Cerrar la puerta de atrás Ya la he cerrado No, es que alguien suba conmigo, tú no me dejes solo, sabes Sube contigo Van a cerrar la otra puerta Aquí primera persona, como se ponía Eh... a la... a la... a la... a la V A la V A la V Este es mi nivel de conversación Pero... Aquí no hay nadie No Parece... parece que te hayas metido una polla en el culo Ha dicho que ha ido a la feria o algo, porque lo iba a fumar mierda Aquí hay un cinturón de balas para escopetar Eh... están en 105 en el edificio En el alto En el alto Hostia, ¿cómo se graba? No hemos puesto todo el... Vamos a pa' ella, Juanji Vamos a pa' ella, Juanji No, pero es que de aquí no van a ver, eh Uff En el alto, detrás en el que estábamos nosotros El de detrás Juanji, que bajan ellos Para tu derecha, Juanji No, vamos atrás de puta madre ¿Cómo que por mi derecha? ¡Hostia! No, me han mandao, me han mandao Juanji Voy a bordear Subir, 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 subir Ahí está el tío como yo Vale, pero no, yo pego Un par de toques Se lleva un par de toques, pero es que la... La UCI se le pide Ha matado al fin a tu Se está llevando toquecitos, eh Voy a ver si va a revivir al compañero Intento tumbarse, eh No lo he tirado, eh En plan... Ha matado a Juanji Todavía no lo he tirado Muerto Que rápido se acaba la puta munición de la UCI, colegio Han muerto los dos Confirme esto Juanji, tú ya bajas algo importante La SCAR Munición, dos cargadores Registrarlo en algo oscuro, eh Joder, que viene bien el 35 CP este 45 O 45, pero... Bueno, Nacho, antes dijo 55 CP, ¿sabes? Estos están registrados Lo siento, Juan, esa es Registramos a los notas Imagino que se habrán llevado Mejor... Sí, sí Ahora... Ahora sí que llevas la culata, pero bien Sí Ahora la llevas, pero bien Joder, eso es un pobre, tío ¿Tiene un casco de nota o algo? No, tenía un gorro de nana para hacer efecto de casco He dejado yo ahí un casco de nivel 1, ¿sabes? Eh... Ahora vuelvo, voy a sacar al perro Vale ¿Tienes 556, Kirlen? Eh, no, yo no Pues a moverse hacia Rozo, que se va a cerrar por ahí ¿Tú no llevas 556, Josu? 30, vale ¿No más? ¿Tienes que llevar? ¿60? No, llevo 30 Pues si he dejado 60 No, no ¿Dónde lo has dejado? En el cargador... En el suelo de... Este Pues no lo he cogido, eh No lo he visto, vaya Con mi puta vida A ver, ¿dónde están? Uno se ha matado al caer, ¿sabes? Aquí, en el cuervo están Ah, que es el... ah, claro Que vosotros habéis lutado el cuervo ¿Cómo acaba Juanja aquí? Si, Juanja ha muerto aquí Viene coche Viene coche Viene coche, sí, ya lo veo Está... Cuervo, va para ti, eh No No Bueno, está... Pasando por delante tuya Si, eso sí ¿A Rozo? ¿Queréis ir? Si, no He dejado caer una culeta, pero no la veo, ¿sabes? ¿Alguien quiere un cargador rápido R? No, tengo ampliado Yo Toma A ver si Minimo se lo ponga a esta Se lo estoy diciendo De Franco ¿Alguien tiene una empuñadura? La que sea, me da igual No No, no, no encontró ninguna Miramos colegio, a ver si encontramos algo útil Está dentro, o sea que... Si podéis dejarme luego un poco de 9 mil metros, la que se encuentre, que es que ando cortito de eso Ojo, pues antes he dicho que me había encontrado un millón Ya, ya, pero en planes... ¡Eh, eh! Hay gente allí delante Dos notas ¿Dónde? Allí, ahí en frente Ahí delante ¿Los quieres tirar? Al lado Tira, tira, dispara, si Voy a ver si consigo bordearlo, cubrirme Cuanto necesite ese señor para morirse, colega Que le hemos estado disparando unos pocos En plan, si le metí 3 o 4 tiros del SKS Joder macho, la gente Voy a bordear, cubrirme, eh Sí, cambio de momento de posición a ver si puedo tener mejor visual del Nota No Bonito árbol está en medio Mira, está moviendo el culo Es que estoy viendo el filo de la mochila, ¿sabes? Ahí está, ahí Fuera de combate Ya está Nos acercamos a por ella Acércate tú Y nosotros te cubrimos porque hay los 3 Cúbreme Sí, porque no hemos despertado aquí Siempre Siempre cometemos el error de ir todos a la vez Y la liamos parda, ¿sabes? En plan, que vaya uno o dos Y el resto vigilen Si tiene alguna empuñadura yo lo gozo también Claro Muy buena, eh, por cierto Pide primeros auxilios, cargador ampliaros Querías ir al... Este señor no llevaba ni munición, ¿sabes? Ah, lo habrá cogido el amigo Coche, cuidado Cubridme ¿Dónde, Dorn? ¿Dónde está el coche? Yo no lo veo Ni idea Tiene un SKS, eh Lo voy a coger Aquí un casco, mostré a nivel 3 Dejo aquí el cuervo 5,56, ¿vale? Voy Que me voy a dar de puta madre porque tengo dos... Bueno, tengo uno, estoy utilizando el francotirador Y voy a dejar aquí Kirlan como 22 kilos de 9 milímetros, eh Nos come... El bombardeo este Pues ir al colegio, tú, ir al colegio El bombardeo últimamente Sí, ahora Ahora luego lo cogemos El bombardeo últimamente suele acertar, ¿sabes? Ahora luego lo cogemos total, o sea, mueve de ahí Anda que no Bueno, vamos al cobertizo este, ¿no? Que pillen más cerca El primero que encontremos Ah, no, mira, aquí dentro Bueno, tengo cuidado con las bombas últimamente, ¿sabes? Últimamente matan Coche Me atropeía, ¿eh? ¿Ah, no? Jodo, pues el otro día pasaba la misma distancia y me reventaba ¿Tienes muchas y te sentís de ojo, Su? Pues sí No, pero tengo dos 9 milímetros, toma Toma 30 balas, aprovecharlas bien, ¿sabes? Sí, un poquito nomás Con esto ya Será suficiente Falta algo por coger de esos notas, ¿o no? No Bueno, yo he mirado uno solo Pues vamos Es que el que está junto al árbol no tiene nada, ¿sabes? Eso ha llevado todo el compañero, que ha muerto más arriba Vamos tirando para Rozox, tú Bien, bien, no, no, bien, bien Se ha quedado ahí agarrado, ¿sabes? Voy a echarle un vistacillo a ver si tiene un casco nivel 2 o un chaleco nivel 2 Sí, casco nivel 2 sí que tiene El chaleco nivel 2 que tiene está más desgastado ¿Qué árbol es este o el de arriba? Este El de arriba, el del arbusto Este del árbol, no, esta caja que hay aquí es la del arbusto, es exacto ¿Aquí? La de izquierda me lo dan En esta caja, sí Ah, vale, no, no me acuerdo ahora dónde Aquí Recuerda que Rozox está todo abierto, ¿sabes? ¿A dónde hay que ir? Por lo menos el casco, ¿sabes? Bueno, vamos a Rozox a ver si vamos a alguien y nos podemos matar, ¿sabes? Subimos a... No bajes tú, no bajes, quédate por aquí arriba Tenemos SKS y además nos tenemos que mover y alguien se quiere meter en Rozox, ¿no? ¿no? Yo iría a esa de tres pisos ahí, ahí Está todo abierto, está abierto todo Aquí hay una mochila de nivel 2 ahí arriba, ¿eh? Bate el cuervo si la quieres oye No, ya lo tengo, ya lo tengo Vamos, hay que moverse rápido que hay que cruzar un río ¡Moto! ¿Dónde? Está cruzando Rozox Está cruzando Rozox a una velocidad Sí, vamos, ni de Greyx, exacto Por el planeta no viene nadie No No ¿Quieres seguir yendo por aquí arriba? No No, porque no Vamos a cruzar hacia la derecha Lo que no digo es ni un puto botiquín, ¿eh? Ah, te doy yo Vendas No, Vendas sí que tengo Ya, pero... Necesitas cosas para curarte, ¿no? De nada, tengo yo tres botiquines Os doy uno a cada uno y ya está, que tengo un botiquín de los buenos Vendas, tengo diez Que susto me ha pegado a Juange, me estoy inventando disparando, ¿sabes? Ha sonado a tiro, sí, sí, ha sonado a tiro Sí, a mí me lo dice mucho Cuando hablo, la gente se tira al suelo No, pues fuera broma, ¿sabes? Ya estaba apuntando con la mira hacia el edificio Ha sonado al... A Juange, te hemos vengado, ¿sabes? Me alegro Te he vengado yo, personalmente Te he vengado yo, personalmente Eh, ¿ahí hay un coche? No cojas coche, ¿sabes? Ah, no, no, está roto, está roto Coge el coche, tírate al agua y ya sale Y... colocas bien el microcuervo Eso no hay interferencia, ¿no? Sí, sí, sí El microcuervo se agarra, ¿sabes? A interferencia Hace como un disparo alienígena Bueno, todavía no se me jodan los cascos pa' rato Uff... Ya estoy Ya Sí Pues nada, ¿sabes? Ahora sí Mira, y la lancha ya al lado, ¿sabes? Ya, pero estos ríos de tampoco... Aus esa, ¿eh? Ya, ya, pero el cuervo sí va a... Pero el cuervo va a cogerla pa' hacer ruido Hombre, necesitamos ese ruido Eh, que estoy buceando, tío, que... Estoy viendo pelea, cuervo, lancha Está ganando la lancha Está ganando la lancha Está ganando la lancha de... Vete a la tierra, vete a la tierra Te ha hecho un poquito de daño, hermano No, ya me había hecho de saltar antes Nada más Aquí a la derecha Cuidadito Qué bonito Cuervo y yo jugando gemelos Ya Bro En el pecho A la Joakbar, ¿sabes? Ha matado a... A Mr. Hanson Joder, aquí hay un descojone Cuidado, tío, a la derecha Oh, yo... Derecha a atrás Derecha, derecha Sí Derecha Puf... Sí, nos hemos metido... En medio de dos SKS, ¿sabes? ¿Los ves? Sí, lo estoy viendo aquí desde arriba Pero le veo la mochila ¿Dónde está? Está... En... Norte puro, en el árbol Que está... Mira, los ves, los ves cruzando ahora Se está moviendo a la izquierda Entiende Ahora se han metido en el otro lado de la... De la colina Pero están allí arriba Mire, mire para el otro lado Yo he visto a dos, eh Deberíamos meternos más Que aquí no tenemos ningún tipo de cobertura Sí, ahí estáis vendidos como quieran Desde arriba Nomás tenemos que correr Tenemos que correr más Dos notas allí arriba Un SKS allí a la izquierda Alajuakbar sigue matando gente Mmm... No... No tiene buena pinta No, pero parece que Alajuakbar ha terminado ya ¿Qué quieres? ¿Bordear? No, quiero algo de cobertura, ¿sabes? Porque ahí yendo por esta colina no nos... Mira, ahí delante hay gente En 255 Y yo te digo una cosa Alajuakbar, ¿cuántos llevas ya muertos? No, ya... Ya vamos a parar Kir'la, si cogemos la moto y disparamos Comprate porque yo estoy... Ja, llegando ¿Quiere disparar a la moto? No, quiero que se suban en la moto y estar quieto podemos saber mejor ¡Yo creo que lo han visto eh! No sé ¿Qué puntería tiene el tipo? ¿Sabes? Hor供ede, ¿sabes? Creo que tú eres una pistola con lo que le ha disparado Ni idea En los edificios delante, en el muro ¿Tú crees? Eh, a ver Pero como nos ha visto, tío A la derecha, en los edificios Bajo un poco Es que te lo tapa el árbol Mejor Ahí, detrás de ese árbol, ¿no? Sí, a la izquierda, ahí, en esa casa Tómate, tómate, que están ahí Ya, ya lo decís He visto la cámara de Josh y como si le quedaba mirando Y ha reconocido que estaba ahí terminando Hay que pirarse, hay que pirarse ya, eh Venga, corre por aquí, intentad que no nos vean Al final vuelvo al mismo sitio Pues pillé a un poquito lejos, tú sabes Estamos un poco en la mierda, eh Sí, sí, más al descubierto que En todas las cosas, no vale Y un edificio ahí Con tiradores selectos En ambos lados, eh Y nosotros sin apenas árboles Of course Bueno, sí, es más bonito el juego, o sea, se disfruta Si salimos de esta, ya podéis rezar No ganamos aquella partida solo con escopetas Hasta que llegamos Llegamos a hacer el penúltimo círculo Y nos armamos Ah, vamos ¿Te acuerdas, Corvo, tú y yo, estando en esa partida? Nos decíamos, nada, vimos a dos tíos Y dijimos, estos aquí no salen, ¿sabes? Fuimos avanzando por él Hay un coche aquí parado y ese coche, bueno, está minando, no está minando Como te vuelvas a cruzar delante de mí, me parece el personaje de este rango en la cabeza Hay delante dos edificios, deberíamos ir a ellos Ahí, si cogemos la... En el coche de ellos, metéis ahí Nos metemos en todo el medio ya Los coches son un peligro Cuidado, los tíos de la moto Ahí arriba, sí, moto ahí arriba, sí, sí ¿Los ves? Los de la moto ahí arriba, en la... Se han bajado Se han bajado, ¿eh? Se han bajado Corre, corre, me metes en las casas, tú Es que creo que van a la casa, ¿no? Sí, se han bajado, vamos, por lo menos uno iba hacia abajo Creo que nos van a disparar Oh, shit De la izquierda Solo se escuchan taponazos, eso es un S-K-S S-K-S Sierra Aquí hay un botiquín, cogerlo Cabrón Voy a cerrar aquí abajo Dale Muchas gracias Ah, pues mira, pues no ha entrado nada Oh, 5.56 ¿Han cogido la de la cocina? ¿Tienes? ¿Has cogido el S-K-E- el 557 de la cocina? No Están al lado de la moto Y no puedo si no se quita Josu Oh, perdón Cuervo, déjame salir El과�cipas desde la puta, mierda Mejor a los piblados peleando por... ¿Al lado de la moto estás? Sí Sí Sí, en el árbol En este, ¿no? Supongo Eh, voy a verte Eh Eh, sí, en ese estaba Pero no sé porque le ha disparado a Josu y no sé si se quiera ¡CUITAO! ¡HALA! ¿Déwendé? Tengo ni idea Voy a ver si lo veo por Yosu Me voy a poner unas pentitas Mira, a la huacbar ha caído Bueno, la han dejado fuera de combate Pero antes también, eh Sí, antes la han pedido un tiro en toda la cabeza Ahora ya la han matado Fin de la huacbar Yo espero de donde vienen los proyectiles, colega Adiós A rebotar las balas, eh ¿Me lo han dado a mí? Te han dado, tío Te han disparado a... Es que, a ver Si me disparan a mí ahí Me sale el proyectile en plan Momento Está en la roca Sí La punta boca la ha dado Apunta ahora, apunta ahora Que eso tiene un tirador La roca al lado de... This is the moment Yo creo que estamos en la mierda Como no corramos La roca que había al lado de un arbolero Que al lado del arbol me está la moto Uno sin chaleco, eh Detrás del árbol sin chaleco Vale, detrás del árbol abajo El árbol entre 285 y 300 Irá al revivir el de la moto No sé yo si es de ese grupo, eh ¿Salimos? Tuve que correr, sí Vamos a por esa moto Vamos, cuervo Va, dale No, que el círculo está aquí al lado, ¿sabes? Cuidado que aquí en el árbol había uno Claro que se muera con el círculo ¿Y yo cuánta vida quita? No, yo no llego, me parece a mí Yo tampoco Sí, lo tenéis para culado No tenéis batiquín grande Eh, tenéis una aquí Correr, correr, ya me quedé yo con él Cuervo va la vida, qué bonito Cuerto, sí Tirar, tirar, tirar Ya está, ya está Me ha visto Hay otro pero está perdiendo tiempo con Cuervo Seguid corriendo Correr, correr, correr Sí, pues mira que me llevó a uno, eh Y el otro ha muerto No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo Corre Sí, 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 sí Corre No llego, eh ¿No tienes más? Es otro Es que quita una barbaridad No tiene sentido Hay veces que quita muchísimo y otras que quita muy poco ¿A que sí? ¿Tú te acuerdas notas en el puente? Ayer No perdíamos nada ¿No perdías vida? Es que no se perdía Mira, para la izquierda Déjate, si no me han visto Sí, seguramente tomándote analgésico hasta acá, de ver Son dos, hay uno tumbado al lado Sal de ahí, hostia, está rodeado ahí Ves a los árboles, pero ya Uy, vaya hostia Demasiado hemos hecho, ¿sabes? Cómo se ha caído, tío, siempre a pan de la cadera Bueno, cuatro batidos, ¿sabes? Yo he matado a dos 200 punticos Está mal, ¿sabes? Por lo menos un poco de tiroteo A mí me gusta, a vez en cuando ¿Cómo nos vamos? Se va aquí, ¿no? Total, Nacho A Nacho a nadie le importa, ¿no? Pobrecillo, está rascando la puerta Y le va a hacer daño Hay una persecución aquí de cuatro coches ¿No ves? Nacho está jugando solo Está mejor que con nosotros Nacho al play No hace gracia que comente Como yo Si, si, esta partida es lo mejor que he visto ¿No has visto el de la roca, Jorge? Cuando se ha asomado, ¡boom! en la boca, ¿sabes? Se lo ha llevado bien Que también he ido a parar a un sitio Que no había ni un árbol, ¿sabes? Nacho al play o no? ¿El sistema de búsqueda de este o...? Joder ¿Qué le pasa? No tiene queja, ¿eh? No, que no tiene queja Tardaba, ¿no? Es el tercer juego más jugado de Steam No, el tercero con más El tercero con más jugadores simultáneos El primero es el Dota 2 No me lo esperaba Creo que este juego ha superado al Counter Strike Los putos mobas que padecen droga con la gente Pues yo no sé dónde ven la gracia, ¿sabes? Está bien, pero para un rato, coño No para eso No para los que he terminado A ver, sí O podría echarme dos o tres partidas Al League of Legends Pero ya Yo también, ¿sabes? Pero es que hay gente que se tira Toda la tarde, ¿sabes? Oye Que cada uno puede hacer con su tiempo lo que dé la gana, ¿eh? Nosotros me hemos echado un montón de tardes completas Y al Battlefield a muerte El Battlefield es un juegazo ¿Tienes alguna pega contra él? No Pero que es que Hombre, pero tiene más Más curro que un MOBA Por mi interés Más curro no, tiene más modos de juego, ¿sabes? Más acción Yo veo más acción Lo otro lo veo muy calmado Cuando toca Teamfight Pues toca, pero Mientras tanto ¿A dónde vamos? Es hora de pochínquilla, ¿no? Pues sí, vamos a caer Vamos a pasar por encima Vamos a caer en... En el campo de tiro ¿En serio? Vamos, ahí tiene que haber armas a la fuerza, ¿sabes? Oh, ¿hay un campo de tiro aquí? Se llama Sustin Ranch, ¿no? Ya, ya Pero que no lo sabía yo ya Aquí hace poco con ello una partida Es ahí Oye, vaya rayaco, ¿no? Que ha tocado el sol y todo Oye, yo para mí internet esto no es lo mejor No es este ordenador, ¿sabes? El agua no tiene nada que ver con tu internet No, que consume más Está pidiendo más datos Claro Para cargar la... No tienes ni idea de la vida misma, tío Claro, igual que No veo nada, hay una nube ahora Yo pensé que estaba aquí De aquí abajo El campo de tiro que no tendrá ningún arma Era así Ojalá este vacío Oye, ¿tiene tejado el campo de tiro o soy yo que lo estoy viendo? Está abierto, está abierto Vale, vale No hay campo de tiro, no hay zona, no hay industrial Joder, a veces sí Bueno, hay campo de tiro cerrado, o sea, amigo Sí, como tu futuro Sí ¿No ves? Ahora mismo cualquiera estaría a la lluvia molestando la lluvia ¿Verdad dónde vamos a caer? Todo el mundo quiere caer en la única edificación del campo Vamos Yo no, yo solo quiero caer fuera de la edificación Madre mía Armas, armas Por favor, no toques paredes, no toques paredes Ores paredes ¿Qué? ¿Pasa? A ver ¿A qué armas tú? Cogerla, que aquí hay un SCAR SKS Acá hay un gente detrás, en el norte, creo Venís a por las armas, venís a por las armas, Juan G Yo solo estoy peleando para... Ahí hay un SCAR, un AK Hacia esa posición Ya, el SCAR pa' mí Y el AK pa' otro Yo cogi una puta revolver ¿Qué es la revolver, cuervo? ¿Eh? No sé si quieres, pero no... La revolver Yo no he cogido la... No, ¿dónde está? Mmm... Te la dejo aquí, lo que pasa con munición Toma, te la dejo aquí en el suelo Estamos todos más o menos armados Sí... A poña Aquí hay una micro-uci, cogerla Ah, sí, aquí hay eso, 9 milímetros y demás Toma, ahí te he suelto 10 balas Con la revolver, si le das las 10 Le hundan la vida Aquí hay otra micro-uci, eh Que la quiera, Juan G No, pa' cuervo, que se lo lleva la pistola Cuervo, aquí hay una micro-uci Esta mierda de protección que... Pero... ¿Hay munición? Sí Sí, aquí están Tiene que haber 90 balas o por ahí, ¿sabes? Mira, encima hemos tenido hasta suerte Vamos hacia Jorgopol Lo que pasa es que solo tenemos armas, ¿no? De protección, ¿alguien tiene algo? Aquí hay otra micro-uci Vale... Esta, creo que la cojo yo La de la casa, si la quiere, cuervo Aquí hay unos cuartos de baño, ¿sabes? Por si hay quienes están necesitados Yo, yo... Que el viaje en avión... El jet lag siempre... A ver, ¿dónde vamos? Alguien ha cagado una granada de fragmentación Aquí hay dos cascos nivel 1, eh Por si aquí lo necesites Voy... Hacia Jorgopol, tú Ya tenemos armas y nos podemos permitir entrar en algo cerrado, ¿sabes? Y si jugamos mejor aquí en el... En el campo de tiro... Hostia, me estoy quedando ¿Dónde están los cascos? Mira, eh... Aquí, aquí Mirad en los barriles esto, que hay un montón de cosas, eh ¿El otro casco dónde está? Están los dos en el mismo sitio No, imposible Que sí, que sí, que... Yo le he visto uno Que había un casco nivel 3 y yo... He dejado el mío... Ah, está en el suelo No... ¿No vienes que cae aquí? Vamos a movernos a Jorgopol Para que no se puede salir Cuervo, ¿estás listo? Sí, sí ¿Quieres una escopeta, Cuervo? Que a mí me sobra No No quiero esto sucia mendicilada, ¿sabes? Yo la mochila no llevo, pero bueno Te encontré Eres una mochila nivel 1, eh Eh... Me da pereza Ya encontraré mejor Jorgopol No tengo Jorgopol No tengo Jorgopol O sea, pilla un poco lejos, pero... Sí, pero como... Pfff... Digo... Que os suena a donde vamos Porque Severny cuando se cierre el círculo No se va a cerrar por Severny, ¿sabes? No, no No, no Nacho sigue en su mundo el chaval, ¿sabes? Pero habla como bajito, para no interferir Silencio, silencio Silencio, silencio Habla en ASMR, chaval Sí Vamos hacia el reporte ASMR andaluz No tengo mochila Illa, Illa Me imagino un gameplay en ASMR Lo mismo triunfa, ¿así? Sí Eso es lo Es un mercado que aún no está tan explotado Como me querías Estoy grabando... Estoy grabando esto, ¿sabes? ¿Estás grabando? Sí Me recuerdo Va a ser, no me gusta deciros nada Porque os perdéis vuestra... Vuestra gracia habitual Sí, es verdad Este está Juange, ¿sabes? A mí porque... Pues bueno Porque nunca lo has tenido a Juange Claro Hay un avión aquí, reventado Vamos al avión, tú en el avión suelen salir cosas, ¿eh? En el avión ese es donde caí por primera vez En la primera partida Sí Y no me encontré nada Se estrelló el avión, ¿sabes? Eso ha sido como... Boom Rotura de documentario Sí Pero bueno, fue hace mucho tiempo Madre mía, mira aquí Irland, ¿dónde está? Es que... Es cogiendo municiones, amigo Irland, cédate ahí ya Ya no vengas Donde no hay mata... No hay nada, Juan, que no podemos ir ¿Ves? Me encontré esto La desolación y la tristeza Aquí terminan los jugadores que no saltan, ¿sabes? No lo sé, macho, pero... El de la caseta de aquí flipó un mes, ¿eh? Siempre No creo que hubiera nadie en una caseta en mitad del campo Es que no sé en Rusia cómo... En Rusia no sé cómo lo viven, ¿sabes? Son como armarios para la gente que se pierde en el campo Que tengan algún sitio para meterse Como pino ¡Oh, boom! ¡El tirón! Jajaja ¿Queréis entrar en estas casas de aquí? No No Vale, pues no El tirón Las jorjopols, ¿sabes? Que hay más edificios Me lo digo pilla de camino, ¿sabes? Sí Entra tú si quieres Ay, monje Ay, monje Es la... O sea, ahora que estoy viendo Es la única edificación que pilla de camino Vamos a entrar ¿Sabes cómo le mata? Yo lo veo también Que alguien lo cayó le pego... Porque la gente que haya caído en Jorjopold Aquí hay M16 y 7 sentido para el que lo necesite, ¿eh? ¿Cuervo? No, me pido... La 7 sentido me la pido yo, la M16 Ya, dejo la... Dejo la munición ahí para... Porque, hombre, que está feo... No como nada, tú, eh Coge la arma y si va a la munición, ¿sabes? Aquí hay una AK también para el que la necesite Voy a coger el obturador de escopeta que esto sí lo veo Voy a coger aquí una escopeta que la voy a coger yo, ¿eh? La M16 que la coja cuervo Aquí hay AK con mucha munición, ¿eh? ¿Cuál va a coger tú el AK? La M16 o el AK, el AK la llevo yo Que coja alguien el AK, ¿sabes? Esta abajo con un caco Nadie lo va a coger o no Ahí ahí fuera, ahí fuera, aquí 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 hay una mochila nivel 1, ¿eh? ¡Guau! Te he visto así que... Vamos, no... Espérate No os entretengáis, ¿sabes? Ahí está en... A ver, coged la munición del AK arriba, quien quiera Porque no llevo ni espacio para llevarlo Aquí, aquí está la mochila ¡Guau! 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 Tu cara... Me he equivocado antes, colega, amigo ¡Mijo! Yo con la munición no entiendo nada, amigo Vamos, que nos paramos siempre mucho en los edificios, ¿sabes? ¿Quién equivocándose? ¿Quién equivocándose hablando bien español? Nunca, ¿sabes? Por favor ¿Habéis cogido lo de arriba? Los ilustrados de la lengua No Pues voy yo, ahí tirando Esos idiomas de su pueblo No más, Juange, las rodillas He tirando hoy ¿Cuántas veces nos hemos encontrado al... ...? Nunca Nunca dice No te fias tú No me... Esos era primo tuyo, ¿no? Toma Toma ¡Guau! Con Miles caso becoming your family, of course Un señor de la que está viviendo y salen las ranas a croar Si Si Pasa eso Está bien hecho el sonido, la verdad que... 10 de 10 El chopol Te estoy viendo demasiado tiempo en la pantalla Yo estoy viendo demasiado restos, ¿sabes? Y tengo balas, ¿eh? Corre mirando para otro lado No, a ver, que puedo mirar para el mismo lado Y quitar el nombre ese de mí Tete, que siempre tus ojos se centran en mí, ¿vale? Que eso no es culpa mía Qué romántico Es cuando quieres Corre Ah, vale, casi tú No Eh, pues a la derecha hay... Mira, hay un coche ahí Están abiertas aquí, ¿eh? Ah, sí Bueno, está abierto la de la izquierda y cerrado la de la derecha ¿Qué os parece eso? Sí, me parece un poco... Genial Un poco trambolido Está todo más abierto, nos ha salido más la jugada, ¿sabes? Wow, pues aquí hay un botiquín como la Copa de Pino Y como de grande el botiquín Pues como la web en Pino Vamos a movernos para el centro del pueblo, tú Yo creo que esta moto spawnea así, de lado Es que mira que eres mal pensado, ¿eh? Siempre pensando que la gente dejaba ahí spawneada Spawnea a la gente aquí, tira la moto y se va Maddita gente Además si sale de la partida, ¿no? Sí, sí Han dejado aquí vendas y municiones en ese sentido Estas casas están como looteas Es que yo no creo que estén todas... Están como looteas a medias, ¿sabes? Un casco nivel 3, tú Aquí hay... mira, aquí hay 9 mililitros pero millones para que las necesite Millones, no una ni dos ni tres, no... billones ¿Quién le han estado looteando a medias? Algo me dice que en esta casa voy a recibir el amor que... ¿Quién siempre he buscado? ¿Aquí lleva 9 mililitros? No Yo, pero la tengo ahí como que no quiere la cosa ¿El que tienes? 9 mililitros Ya, cabrón No entres en mi casa afuera que te disparo Es que no voy a coger nada, me quedo aquí en medio, venga Con mi puta vida, cierra la puerta, coño Sí, lo he escuchado, ¿eh? Has cogido el botiquín que te he visto ¿Qué bot... mira, es que es más mentiloso, es más tonto Vale, dale Si hay que darle, le das Espérate, porque va a pasar el test de Murosa, ¿eh? Esa es tan abierta, ¿eh? Sí, sí Yo pensaba que estamos en el nuevo Lara Croft Con los movimientos que tiene el juego Se han dejado... sí Se han dejado aquí un carcaje de ballesta, ¿alguien lo quiere? Cargador... grande y rápido para SMG ¿Quién los quiere? Y aquí hay bebida energética... ¿Qué cojones? ¿Qué? Cargador... tú llevas un fusil, ¿no? Una UCI ¿Querés un cargador rápido y grande? ¿Se me lo dice así? Sí ¿Querés algo grande y grande? ¿Quieres algo rápido y grande? Porque... no... ni te vas a dar cuenta Lo estás pidiendo a gritos, ¿eh? ¿Nadie tiene una mira? Es sobrado esto Sí, tengo una x4 para tener que ocupar mi arma Sí, tengo una x4 Sí, tengo una x4 Sí, tengo una x4 Sí Ah, te desmonto en un momento ¿Dónde estaba Killan? El cargador grande y rápido Y se va a cerrar por Jorge Hopol Es que soy un genius de la estrategia, ¿sabes? Ah, llevas acá, ¿no? ¿Quieres un cargador rápido? Pues mira, también Pues ahí tienes Pues ahí tienes Nos deberíamos mover a la otra orilla de... Fui a la orilla del río Y de que estamos solas Vamos, seguidme Vamos a los edificios del medio A ver si no encontramos a nadie Podemos lootearle Eso lo canta Killan ahí en su pobre Ah, Juan, ¿qué tienes chaleco? No, ¿no? No, eso es de pobre Hay chale... Hay chalecos por aquí, ¿eh, cabrón? Eso es de pobre, he dicho Pecho palomo que tiene Killan Ah, pues no A mí me paran las balas... El arma Ves esto, todo musculo, ¿sabes? Pecho tordo Pecho tordo Yo soy como el Crysis Ganan las malas en el traje... Caen Ahí, ahí, venga Te hacemos los dos pillados Increíble No seremos los SWA nosotros Los cuatro en la puerta, a pillado Felices los cuatro, ¿sabes? También un charco, nivel uno Aquí hay un cargador ampliado de fusil de asalto, ¿eh? A Juan que te agrandamos el cuarto No, por favor Dios santo, estoy en una moto por un Minecraft No sabes bien Aquí arriba hay una espuñadura ¿Quién quiere cargador ampliado AR? Yo, pero como me vas a dar, tú no lo quiero Eh... Vale Prioridades A Juan que tienes mochila Mira Cuervo, toma Nivel uno Cuervo ¿Qué? Una, mira Bache Juan que aquí hay un casco nivel uno Genial Justo como el que llevo ¿Me quieres decir algo más? No, que si no te lleves Aquí tiene lo de las cartucheras de la escopeta Sí, tengo cuatro Aquí creo que... Ah, no No, no tengo nadie Aquí hay munición de escopeta Vamos a movernos a otro edificio Venga Ya está arriba todo mirado, sabes No sube Me sudan las teclas chaval Tú también has oído eso, ¿no? Sí, las teclas Las teclas ¿Cómo te pueden sudar las teclas? No lo sé ¿Quién goza ha matado a mucha gente? Me está sudando Me he cobrado bien A lo mejor son las teclas que le tienen que pulsar para que se cite Ojo De Nacho No me lo está jugando, como pensaba Nacho Como no está looteada es un problema Te puso tus teclas, no está looteada, ¿eh? No Mira arriba el to Cerrada, el último Ah, por el segundo piso para mí Era yo el último Yo quiero una casa para mí entera Pensaba que Cuero voy a entrar Pero no me había dado cuenta yo Que Cuero era detrasado mental Y se ha ido a una puta casa él solo Las quiero grandes y gordas, como Nacho O sea, como Kirlan No me da igual, ¿eh? 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 Aquí hay un casco nivel 2, si aquí lo quiere Yo tengo uno de nivel 4, ¿o quieres? No, si yo tengo nivel 3 No, si yo tengo nivel 3 Eh... Este, Juange, tú tenías UCI, ¿no? ¿Quieres una culata? Eh... Venga, sí Poco era Yo era una mierda UCI de esta altura ya Es que hay una M16 aquí 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 ¡Tan bonica, ¿sabes? ¿Qué tambonica? Un coche Un coche Eh, yo sí, casco nivel 2, sí Pues ven pa' acá, que hay casco nivel 2 y chaleco pa' ti To, 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 to Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí Aquí tiene eso, toma la culata Yo creo que lo han matado y el muerto se ha quedado con la cabeza pillada, eh Sí, sí, eh, pues a qué le pasa El casco está aquí, a Juange Voy Es con bubito, ¿no? Eh... Creo que... El casco está aquí, aquí, aquí En esta habitación de aquí Vale, ya lo veo Aquí le sobra un... Una bocacha R ¿Cuál vas a ti? No, tengo un senciado de pistola en el pulato A de M4 y resto Vamos, moveos tú, que no podemos perder tiempo Eh... Venir a mi mierda Vale, vamos a tu mierda. Conversaciones, ¿sabes? O sea, si tengas conversaciones. Aquí tenéis... Tú, 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 tú. Cierra usted la puerta, por favor. ¿Alguien sabía si eran las fallas aquí en Pochinki o algo? Sí. Jorge o Paul. Estás en la casa de enfrente, y si les entramos y les matamos... Sí. ¡Quita, quita, quita! ¿Y si dejamos que le entrenan a Kirlan y ya nos vamos tranquilamente todos? Nada, Cholo. ¡Voto a favor! ¡Yo! ¡Eh, eh, eh! He sido yo. No has delatao, ya no has delatao. Pero, ¿y dónde está esta gente usando? Imagina que lo mató yo, asomao. ¿Qué hay eso? Sí, es una granada. ¿Están gratuitas? Bueno, gratuitas. Ha costado un dinero el contribuyente, eh. No. ¿Y dónde están? En el edificio de enfrente, cuervo. En el de enfrente, enfrente... En el de enfrente... En el de 2.40. En el de enfrente, el de 2.85, en este y en otro y otro grupo, ¿sabes? ¿Otro grupo? Sí. No otra persona. No, no. Vamos a entrarle, esto. Como en plan... Como en una discoteca, pero... Sí. Pero con armas y demás. Vamos, Juan, que estás aquí, vámonos. Igual que la discoteca de enfrente. ¿Has visto arriba del todo, no? Sí. Sí, había enemigos. ¡Eh, está! ¡Eh, hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi me ven. Están en el tejado. Están en el tejado, porque está el momento dentro de la casa. Vamos. Yo he entrado por una puerta y el señor del otro equipo ha salido por la otra. Vamos. Por la puerta atrás. Espérate. Por aquí. Vamos, sal. Yo sigo. Wow. Wow. ¿Esta casa es? Sí. Joder puta. Casi me tira. Juanje, cierra detrás. Cierra detrás. Cierra. Cierlame tú primero, que tienes escopeta. Suuu. Vale. Sube para arriba, ¿sabes? Sube para distraer. Está el cabrón aquí, ¿eh? ¿Dónde? Manténlo distraído, como disparale a la ventana. Sí, no. Es que hay no sé cuántos grupos aquí, lo que he dicho. Era para hacerle ruido y que no lo escuche subir. Vale. Oigo pasos arriba, ¿eh? Vamos, ya. Kirland, corre. Cuidado, claro. Ha quitado una anilla. Ha quitado una anilla, ¿eh? Pero no es a nosotros. Sí, yo, yo, sí, yo. Hombre, de momento, ¿sabes? No. Como están arriba del todo, hay que entrar arriba del todo. Sí, sí, sí. Están arriba, ¿eh? Está el pavo conmigo. Así que sube, sube. Pero ojo que tenéis en la otra planta no sé cuánto, ¿sabes? ¿En la otra planta? Eh, en el otro edificio, en el otro edificio. Ajá. Kirland, vamos, gente. Tienes escopeta. ¿Quién más segundo? ¿Vas tú, Josu? Vas tú segundo. Vale, eh, que abra otro. Mira la ventana. Abro. Yo tengo la ventana, yo tengo la ventana. Kirland, no me dejas abrir. Está conmigo, ¿eh? La derecha, la derecha. Ahí recto, ahí... No, no, al otro lado, al otro lado. Latao, 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 latao. Esta es la otra casa, la otra casa allá. Corre, salí, salí, salí. Salimos de ahí. Muy buena, ¿eh? Buenas tardes. Sí, la verdad que voy así mucho raro. Se están dando amor, ¿eh? No podemos lootearlos, ¿sabes? Bueno... Fíjate, si tiras un humo ahí y coges todo lo que haya... Sí. Eh, yo necesito... para curarme algo porque estoy en la... Estoy tirando a Vendilla. Tienen que lanzar para que te dispares mejor, ¿sabes? Hijo, espérate, que es que... Acuaje, cubre las escaleras, ¿eh? En cuanto se siente un poco el humo voy para allá, ¿eh? Tira, tira, sal ya, coño. Joder, el humo está dentro de la casa, colega. Me está cubriendo a mí. Este humo... Unos fuera de combate. Pero no tengo balas de 556 más, ¿eh? Estoy cogiendo, estoy cogiendo las... Yo tengo la escalera cubierta. A ver... Esto... 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 Cargadores... Están en el otro edificio. ¿Quién la encorre? ¿El edificio no? ¿El edificio de 300? En el de... El de nuestra derecha. ¡Uuuu! ¡Pum! Me ha dado la otra baja, ¿eh? En el que tumba me la ha dado. Toma. Gracias. Se ha matado al fin. ¿Vale? Oye... Oye, coge tu 556 que yo tengo de sobra. Oye, siempre... Para la UCI. Se la cuero por debajo a la UCI. Dejo aquí un cargador rápido. ¿De qué? ¿Cuál bonitas vale de 556? Eh... No me vendrían mal, ¿no? Pues ven para acá. Vale, voy para allá. Yo lo que buscaré dentro de poco son elementos de curación. Sí, es que de curar no tengo ni idea nada. ¿Cómo le hemos entrado? ¿Cómo le he cubierto la espalda a Kirlian, ¿sabes? Y no le he reventado el hígado a Juange porque Dios no ha querido. Es que ese es el 4-2. Si abre la puerta hay que atrastos corriendo a cada esquina. Para que no puedan disparar a todos. Pilla. Hay un SKS. ¿Quién tiene una mirada de largo alcance o algo? Pues... Tengo una por cuatro. Toma. La mirada de por dos. La por cuatro me hubiera venido a mí de cojones, ¿sabes? Ahí de arriba. La de por dos, chaval. Ahí está, ahí está. En el suelo, ahí está. Cuervo, toma. Va a dar 5-26. ¿Dónde? A ver, yo subo. Te doy 100, ¿vale? Maté, maté. Ahí está. Toma, toma. Toma, toma. En plan... 46 más. Ya lo que puedo soltar, ¿sabes? Aquí hay 46 más. Eh... Cuervo, toma. Que te veo así, chungaleta. Buah. Estamos donde se cierra. Una energética y una energética, ¿vale? Vamos a quedarnos en este edificio. Nos vamos a Sundaplante y defendemos este edificio. Pues se va a cerrar para aquí. Me tomo a los dos, ¿no? Porque no me va a curar... Bueno... Me he cerrado las puertas, que aquí parezca que no está nadie. Vamos al siguiente edificio, ¿quieres ir? No, no. Me quiero quedar en este. A ver... Tiene el cadáver y tiene un cargador rápido, miras y culata. ¿Alguien necesita algo? Yo miras. ¿Qué miras tiene? Punto rojo. Un culata de M16 y asenangulo y el cargador rápido. Pues un asenangulo no me vendría mal. Claro. El cargador rápido también. Lo voy a coger todo. Y ya está. Ah, coño. El chaleco no lo puedo coger. ¿Alguien necesita una nivel 2? Un chile nivel 2. ¿Una mochila? Pues arriba... Arriba tiene que coger. ¿Te puedes salir yo? Sí, yo he salido y... Espera, me metí. ¿Tenía chaleco el pavo? Sí, chaleco nivel 1. Dame el asenangulo si puede. Sí, sí. La mira, esto... No, no, mira no quiero. Gracias. Yo lo estoy soltando todo. Todo lo que hay. Lo único que hay ahí arriba es una mochila nivel 2. Un ascarele, chaleco policial nivel 1. Y la ropa desnota. Y un chaleco nivel 1. No sé quién cojones va a querer la ropa en estos momentos, pero... ¿Será que lo quiere? Ah, y las 9 milímetros que yo no... ¿Qué? Está el pavo aún ahí, eh. ¿Dónde? Eh... En la casa del fondo del todo. Wow. Mira, me está tirando. ¿Eso qué son? ¿Eso es...? ¿60 o...? No está acuerdo, no lo veo. Eh... 285 en la casa de esta primera, no, en la otra de atrás. Ah, la de atrás del... Haz nota de eso. Bueno, la de atrás del fondo no tengo ni visión con él. No se distraiga ahí nada más que con ese nota, ¿sabes? Mirad por... Tiene pinta que se va a cerrar por aquí. Esto no se cierra normalmente en ciudades. Se suele cerrar en estas mierdas. Oh, mira, pues no tengo este el monotox, eh. O se ponga tonto, se lo tiro. Wow, hay un coche ardiendo, pero en plan... Eh... Apoya con el capó. Que tengo cuatro. Eh, 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 eh. Me ha dejado bonito, ¿sabes? Ossu, toma, toma, toma. Tengo, tengo vendas. No obstante, hámelo, porque para luego... No, sí, sí, en plan, coño, toma eso. Bueno, coge uno, que te salto a los dos. Espérate, me estoy vendeando. Prefiero gastar las vendas ahora, ¿sabes? Aquí tienes vendas. Los nota no tenían nada de curación, poquitas vendas y demás. No sé si llega, pero... Ah, pues no. El silenciado... El silenciado es que pone SR, ¿pa quién es? Ah, pues para mí, mira, para mí. Eh... Pues toma. ¿Qué le has cogido, del nota de arriba? No. Lo he llevado ahí. Ah, vale, vale. Yo pensé que era de pistola, ¿pa qué? Para ese. Para... Eh... Ah, el neighbor rifle. Ahhhh... El de pistola te pone pistola, ¿sabes? Todo encaja. El neighbor rifle. El neighbor rifle. Oh my god. G Balvin, el níper rifle. Hay que ver por donde se cierra, ¿eh? Wow. Dios, qué falso. Cuervo, baja. No lo he dejado por el bombardeo. Ven para acá, ¿puedes venir? Sí, sí, puedo, puedo. Dale, te tiro humo. No, no, no tires nada que yo. River o tú, Hitler. Cuidado, no salgas porque el tío tiene una puntería. No, 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 que se meta dentro de él, claro. Había que moverse para una de estas casas, tú. ¿Tienes para curarte, Cuervo? No, no, no. Vamos abajo ya. Ahora te doy un... Un primer auxilio que estoy... Eh... Y ya está, porque estoy ya. Dale un primer auxilio y nos vamos. Yo voy a estar abajo para que nadie entera. Ahí lo tienes. Yo cubro a Juan aquí. O sea, no tengo ya nada de medicina. Casco... Oye, si me entramos al Pau y que le den por culo... No, no. No, 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 no interesa ahora mismo. Mejor irnos de aquí ya. Vámonos a una de las casas que están dentro del círculo, o sea, eh. Vamos a esperar a Cuervo, ¿no? Sí, sí. Yo no llevo casco, o sea, la siguiente ya a dejarme porque no... Habría que moverse a las que marca en azul a una de esas. Toma, eh, antes de que me tiren o cualquier cosa... ¿A mí me va a matar las casas? 7,62. Tío, ya tengo bastante, eh. Quédate con eso. Quédate, huervo, que nunca se sabe esa, eh. No, no, tengo un montón de... Vámonos, venga, que nos come el tiempo. Se nos co... Vámonos, abre y... Abre, quítame. Acojonante la puta, parís. Me cago en mi muerto. ¿Por qué no me sale el marcador en el mapa, tío? Oye, aquí hay una casa sin abrir. Sí, pues estamos ahora como para casa sin abrir esa, eh. Aquí es la esta de la izquierda, aquí es la esta de la izquierda mismo, la de nuestros 12. ¿Cuál dices tú? Ah, vale, esa. Buah, la puta calle hay que cruzar. Gente a nuestra izquierda, eh, gente a nuestra izquierda. Olvidas de ella. Mientras ellas no se acuerden de nosotros. ¿Y qué hacemos aquí? Pues que... para que no nos come el círculo, ¿sabes? Pero si estamos muy dentro ya, eh. Vamos cuervos, bien. Bueno, broma, cuanto más dentro... Aquí no hay nada, vamos a cerrar las puertas. ¿Eh? Cargador ampliado AR, ¿alguien los quiere? No. No. Aquí en la habitacionalista de aquí. Ahí. ¿Eso está sin abrir o qué? No. Hay poca agua. Si alguien encuentra un casco de nivel mierda... Te cojo el cargador cuervo. Dame 16 sin munición. Esto está... Sí. Esto está ya looteado. Estaba cuervo. Ahí es donde hemos estado antes, ¿no? Eh... No, esta no. Vamos arriba. Ah, bueno, ya no lo he hito. Vale, perdón. No, pues déjalo ahí porque yo no... También no lo puedo poner. Si alguien quiere una... Un asado o algo. Mira, aquí hay un casco... Aquí hay un casco... Cuervo. Nivel 1, pero vamos que mejor que nada. Aquí hay una borra de béisbol. A veces viene bien. Nivel 1, pero oye, mejor que nada. Bien, bien, vamos a esperar hasta el último segundo y seguimos corriendo. ¿Dónde está el casco? En el piso mío, en el piso... Aquí a la izquierda. Alguien quiere un asado. Vamos a la planta abajo. Tú vamos a la planta abajo y ya estamos preparados para cuando haya que salir. No hay mucha gente, tío. Lo malo de esto. Yo incluso no vería mal... ¿Has cogido el casco, Cuervo? Eh... Si, si. Acuange, por aquí mejor. Por aquí mejor que tengamos antes. Si, si, no. Estoy viendo si veo algo. ¿Vamos aquí ya? No, no. Sí, vale. Salimos con dos tiempos. Miren, ¿no? Sí. Mirad por las ventanas. Cuidado con las ventanas. Voy a tirar él acá. ¿Qué tenéis de... de... de esto, de vida? Porque es que yo lo he dado todo ya. En plan... Alguien lleva nueve milímetros. Dos vendas. Yo llevo nueve milímetros, pero ya estoy hasta la polla nueve milímetros. A Juange ven aquí. Tengo doscientas. Hay gente a las doce, eh. Quédate tú mirando esta puerta, Juange. A ver. Uno, dos, tres notas, eh. Tres notas van a esa casita que se queda en el centro, eh. Del circulito. Déjalo, eh. Ya, ya, pero en plan... Qué daño hace el círculo. Bueno, es que no tenemos... Porque no tenemos vida, pero si... Ya hacemos nada de vida, ¿no? Vamos, vamos, tú. Salimos, vamos. Vamos. Preparamos que vamos a salir. Abro, eh. Tú, la casita nos va a pillar... Bueno, no. Ahí en desnivel. Nos tumbamos aquí y estamos a desnivel, exacto. Yo un poco más arriba, eh. Viene gente por nuestra... Por detrás. ¡Vamos a dispararle! Está muy tocado. Muerto, muerto. Mata a la baja. Hay una moto. ¿Dónde va ese? Yo voy a buscar este casco. Voy a buscar el árbol aquí arriba. El casco, ¿sabes? Ya. De momento por... Espera, que no lo venga desde detrás. Sí, sí. Estoy mirando por donde hemos venido y de momento nada. El circulo tiene que hacer mucho daño. Mira el yo en la anterior partida, ¿sabes? Ya, ya. El de la moto se ha tenido que morir. Vamos, mira. Ahí hay uno que se ha muerto fuera de juego. Fuera zona de juego. Fuera zona de juego. Cuidado, no os levantéis. No os levantéis. Cuanto menos... ¿Quién la mina a tu la espalda? Eh, que la espalda... ¿Qué lado es? Hacia aquí. Yo estoy dentro, eh. En el arbusto estoy dentro. Nuestra espalda aquí. En la nivel subiendo ya para acá. Buah, aquí hay pelea. Justo al otro lado. Dejad que se maten. Dejad que se maten. Yo estoy dentro, eh. Yo también. Aquí estamos dentro y encima estamos a desnivel. Perfecto, ¿sabes? Y tengo el 9 milímetros. Pero cuidado que el desnivel también no... Que hay masculina arriba. Todas las mías... Desde aquí a Juanjero nos ven. A ti sí, a lo mejor para nosotros, ¿no? No, no. Yo estoy escondido también. Hombre, yo tengo un silenciador. Por si sirve disparar con eso. Sí, la verdad que sí. No, pero... ¿Quién es este tío? Hostia, es killling. Me cago en Dios, killling. Qué susto te iba a dar. Iba a hacer un killling y te iba a ejecutar. Mirando tu nombre. A la derecha hay gente, eh. A la izquierda yo. Por ahora... No veo nada. Dejad que se maten. Dejad que se maten. Me voy a poner aquí un poco a tu vera, ¿sabes? Estamos al límite, ¿sabes? En el mapa. A lo mejor habría que bajar un poco, güey. No. Aquí estamos bien. Bueno, no... No por eso te va a estrechar ya. ¿Tiramos granada o algo por ahí? No, no, espera. Espera a que se mate. Yo voy a poder equipar a las humo por ser las moscas. Ahora ya se están dando a morir. Quedan cuatro contra nosotros. A lo mejor es un equipo de cuatro, ¿sabes? Creo que sea... No, no, yo espero que sean... Puede ser que sea la partida en la que más mierda hemos ido. Sí. Pero ahora es ley física. Si va mierda, gana. Esperas aquí atentos. Mirad a todos lados. Ojo, eh. Avanzar que nos pille nada el círculo. Toda la vida que perdamos... Putada. No podemos recuperarla. Lo que perdamos lo ha perdido el chavo. No tenemos nada para recuperar. Me pongo en este seto de aquí, ¿vale? Vale. Yo hasta que no veo a donde se fija el puto círculo. Así he pillado un poco el ancho. Desplegaros un poquito. Mira. Avanzar poco a poco. Estamos restando todo. Yo... Yo mantendría posición, eh. Bueno, estoy en... Estoy viendo... Me voy al árbol, ¿vale? Así os dejo que avanzéis. Estamos ahí... Girando por aquí. Abriros, abrilos. En este árbol yo creo que estoy dentro ya. Sí. Aquí ya estamos dentro. Y en este árbol de aquí yo también estoy dentro. Ah... El árbol de mi derecha también está dentro, eh. Preparado por si los vemos, Juanjer. Me cubres tú mi izquierda, ¿no? Te estoy cubriendo, pero no. Hay un de anivers. Ten en cuenta que si los veo va a ser de repente. Vale. Yo estoy dentro también. ¿La piedra está dentro? Estoy jugando con la cámara, pero no veo nada. Sí. No, no. La piedra no. Se queda fuera, eh. Algo me dice que están en 105. ¡No! ¡Míralo ahí enfrente! En 60. En 60 estaba el tío. Bajando como hacia 75... O sea, 75... 60, no. 60. Al árbol de 60, creo. Me ha parecido bien una cabeza. Tienen que entrar en el círculo. Buah, ahora nos vamos a levantar. Nos vamos a matar, puñetazo, por favor. No os levantéis. No os levantéis. No os levantéis. Ha tirado malotos para allá. ¿Habéis visto dónde ha salido, no? Sí, sí. Están a mis 12. En 105. ¿Era ahí? 105. ¿Tiene una granada ahí? Sí, sí, tirad. Tirad todo lo que tengáis ahora. ¿Y si tengo humo? No. No he pasado. Sí, sí, te has pasado. Hijo de puta. ¡Eh, eh, eh! Chavo. Veo a uno moviéndose, eh. Yo no. ¿Dónde los veis? No, devolvés el fuego. Están tirando a Zato. Devolvés el fuego. Uno ha caído, uno ha caído. Muerto. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Uno fuera de combate. Muerto. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, señores! ¡Muy buenas! ¡Felices los cuatro! ¿Sabes? Ya me he echado uno, ¿eh? Del equipo. Yo también. A mí me ha dado dos bajas de los notas esas. ¡Muy buenas! Sí, señora. Con Hechoca. ¡Ole! Qué pocas monedas, ¿no? 407, vaya mierda. Muy buenas. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Esta habrá que subirla a YouTube. Ya nos podemos ir a jugar con Nacho, ¿sabes? Disculpa, ya estaba dando las cosas como si fuera a morir. Sí. ¿Has visto lo que hace la paciencia? Es que el 762 tampoco lo iba a utilizar, entonces. Bueno. Muy buenas. Ahora están los notas. Ojalá.